Y el día de ayer se inauguró la Feria de los Útiles Escolares Cominito de la Escuela Ya viene el Back to School ¿El qué? El Back to School ¿Qué será eso? Bueno, no sé, el regreso a clases pues Así es que la Feria de Útiles Escolares 2024 Ya arrancó aquí en Jojutla Y con ello también la temporada, ya sabe De venta de artículos para el regreso a clases En Jojutla se inauguró esta feriecita Ya es bien pequeña, es en un edificio Que está ahí en la frente al módulo de policía turística Bueno, pues ahí sobre la calle González Ortega Está este, es un edificio Es una zapatería, ¿no? Es una zapatería que utiliza, les prestan ahí algunos locales En donde usted podrá encontrar artículos de papelería Uniformes, mochilas y zapatos Se supone a precios mejores que en el resto del mercado A precios descontados La Feria de Útiles Escolares se va a estar aquí en Jojutla Del 14 de agosto, que es hoy Y hasta el 1 de septiembre Abren de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde Ahí tiene usted, papelería, uniformes, mochilas y zapatos Ciertamente, ciertamente hay pocos expositores Atrás quedó aquella gran Feria de Útiles que se hacía en el auditorio Donde, pues se llenaba ahí Ahora, pues se está sobreviviendo Y en este lugar En esta plaza comercial Pequeña plaza que está en la calle González Ortega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!